Ay, es que no... No me logro ver, tengo la cámara muy lejos Pero bueno ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreado Con mi... La Shiro de Shiro do you make Sígueme en mis redes sociales TikTok, Instagram, ando muy activo Por allá, te ando compartiendo Algunos chismecitos cortitos Que es justamente lo que venimos a hablar El día de hoy De todo esto que estuvo sucediendo Últimamente en la K-pop Que si tú des un The Big Bang Cancelado y fundado por los Blackjacks Porque muy atrevido él Fue a un programa de entrevistas Allá en Corea Que es un programa que se caracteriza Por hacer preguntas tendenciosas Preguntas con doble intención Y preguntas para incomodar a sus invitados E incluso cancelables Preguntas bastante cancelables Y pues él que se va a meter ahí Que le hacen preguntas Y pues que no fue a decir que las 21 Son el grupo que menos dinero aportó a la YG Entertainment El que menos aportó al crecimiento de la agencia No hombre, pues parece que un cuete Les echaron a mis comadres Blackjacks Que rápidamente reaccionaron a través de las redes sociales Te voy a hablar también de por qué 21 Estuvo haciendo tendencia la semana pasada Además de lo que pasó con The Zoom Dara en una entrevista mencionó Que pues este año es el año de 21 Porque además el grupo este año celebra sus 15 años Vamos a hablar también ¡Ay cállate! De lo que pasó en los Hantio Music Awards ¡Ay no! Primero todas bien asustadas Bien fúricas Porque pues por poquito y pasaba lo que pasó en Itaewon ¿Se acuerdan de ese accidente que hubo hace un tiempo atrás en Itaewon? Cuando se formó una estampida en una de las fiestas de Halloween Algo similar pasó durante los Hantio Music Awards En su edición número 31 Pero después resulta que una persona hizo la zurración Allá en la parte donde el público estaba de pie ¡Se zurró! Encontraron que Cuando la gente ya se empezó a desocupar La gente se fue al internet y dijo No hombre, allá había alguien que Se poposeó a medio piso ¡Ay no! ¡Qué fuerte! Luego dicen que hasta andaban encontrando De aquellas bolsitas que se ponen ahorita los jóvenes Para hacer el acto Y también hubo gente que se mió Y que supuestamente la persona que Ahí ya salió a dar una disculpa Y dijo que las personas Supuestamente Esto yo no lo comprobé Pero ya saben que la internet habla Y la internet ha dicho Que supuestamente esta Esta comadrita Pues salió a decir que se va a hacer cargo Pues de que de la lavandería Dice tu tía Y también vamos a hablar Acerca de las Baby Monster ¿Por qué me las andan cancelando A mis comadres? Por una decisión tomada por la YG Ya sabes La YG Entertainment Solita Metiéndose el pie Está viendo que mis comadres Recién debutadas Y como que no a todo el público le gustó Y va y le mete más leña al fuego Porque les consiguió una campaña para Pepsi Y Pepsi está bastante cancelable ahorita Vámonos por orden El Dessun ¿Qué pasó con Dessun? Pues resulta que durante la semana pasada 21 se volvió tendencia Por dos motivos Uno Por lo que dijo Dessun A través de un programa Al que fue invitado Y que es un programa De entrevistas De preguntas Donde el objetivo Es poner Incomoda A la persona Invitada Haciéndole preguntas Controversiales Acerca de lo que ha sucedido En su carrera O en temas de actualidad En esta entrevista De este programa coreano A Dessun Le hicieron preguntas Acerca De los escándalos Alrededor de GD De Etiopi Y de Zungri Integrantes de Big Bang Grupo al que Dessun Pertenece Durante esta dinámica Y estas preguntas Que le hicieron sobre GD Y sobre Zungri Principalmente El se mantuvo Como bastante tenso Como de que ¡Oh! Que contesto! Porque pues A pesar de que el público Sabe que este programa Es de ese tinte Pues no falta El que se le cuestione O el que pueda ser cancelable Que al final de cuentas Fue lo que pasó Con un fandom Porque Ya pasadas las preguntas Sobre GD Y sobre Zungri Pues que le preguntan Que le dicen A ver Enuméranos De mayor a menor Los grupos y artistas Que han aportado Más ingresos Para el crecimiento De YG Entertainment Mencionó a varios artistas Dentro de estos artistas Las Blackpink A las que puso En número uno Y al final Hasta lo más bajo De su respuesta Dejó a mis poderosísimas Twenty One Lo cual efectivamente Pues no gustó Al fandom de Twenty One A los seguidores De la segunda generación Quienes tacharon a Dessun De estar haciendo menos El trabajo Y los aportes Que tuvo Twenty One Dentro de la K-Pop Y dentro de la agencia Todo esto Generó Muchos comentarios Divididos Hay gente Que apoyaba A Dessun Diciendo que Pues bueno Las Twenty One Y los Big Bang Ya llevan una relación Bastante familiar Son muy amigos Y que de hecho Dessun Se lleva muy bien Con todas las integrantes Por lo tanto El se tomó Esa pregunta Como abromita Y respondió De esa manera Como sabiendo Que no iba a haber Pedorro Entre ellos Pero pues No contempló Al fandom Y al público Allá afuera Que se le fue A la yugular Y por otro lado Pues estaba Esta parte Del público Que cuestionaba Por qué Dessun Había hablado De esta manera Y sobre todo Porque había Mencionado Que el trabajo De Twenty One Era el que menos Aportaba Económicamente A la agencia Sabiendo El antecedente De YG Con Twenty One Sabiendo Que a pesar De que era Un grupo Bastante poderoso Y era un grupo Bastante rentable No le dio La promoción Necesaria Lo cual desencadenó Varios otros temas Alrededor de todo esto Y hubo gente Que habló Justamente Acerca de eso Que si bien Tal vez Lo que dijo Dessun No era El momento Ni era Para que lo dijera De esa manera La realidad es que Las ventas De álbumes físicos Y conciertos De Twenty One No aportaron Grandes ganancias En su momento Al K-Pop A diferencia De otros grupos Que también Estaban promocionando En esa época Que Twenty One Se encontraba Arriba del escenario Porque si algo Es conocido Dentro de la K-Pop Es justamente Las gestiones Que tuvo YG Entertainment Para con Twenty One No fueron Las mejores gestiones Lo cual Me hizo A mi Preguntarme También Que tanto Tuvo que ver La YG Ahí Porque si es cierto Twenty One No tuvo Altísimas Ventas De álbumes Físicos Pero también Porque no Hubo Contenido Porque no Hubo lanzamientos Físicos Como lo estaban Haciendo Otros grupos Femeninos A la par Que lo estaba Haciendo Twenty One Porque yo Mira y esto Hasta el momento Porque yo Me acuerdo que Hace como dos años Yo me puse A buscar Álbumes Físicos Lanzamientos Físicos De las Twenty One Porque yo Quería tener Discos De la Twenty One Y no encontré Porque justamente Las Twenty One No lanzaron Mucha mercancía No lanzaron Mucho contenido Físico Muchos álbumes Y lo poco Que lanzaban Mis comadres La YG Si se limitaba A no hacer Muchas copias Entonces Ahí pedorro De las Twenty One No fue Pedorro De mis comadres No fue Fue pedorro De la YG Que no Hizo suficiente Para satisfacer Y para que el fandom Comprara y comprara Con su mismo Entonces Todo esto Se empezó a discutir A través de las redes sociales Por los comentarios Que hizo DeZoom Que ahora Volvió a mencionar También a las Twenty One Porque en este programa Le volvieron a preguntar Acerca del grupo Y le dijeron Que cuál sería La miembro Que Pues no hubiera pasado Nada Si no hubiera estado Dentro de Twenty One Y sin inmutarse El DeZoom Dijo Que la Mincy Y nuevamente El fandom Dijo Ay pero Cómo te atreves Y el público También dijo Oye pero Es que cómo Vas a decir Eso de la Mincy Y nuevamente El fandom De Big Bang Los VIP Salieron a defender A DeZoom Diciendo que Para empezar DeZoom Con Mincy Se lleva muy bien Y que por eso Desde la confianza De su amistad Fue que dijo Esto Como para Dar una respuesta Sabiendo Las integrantes De Twenty One Que DeZoom Les tiene un cariño Muy especial a ellas Porque además Pues algo que Si no vamos a negar Es que Las Twenty One Y los Big Bang Si son una familia A pesar de que Por mucho tiempo Como que sus caminos Estuvieron unidos Por YG Y luego cuando ya empezó Todo esto De cada uno Se va por su lado A pesar de todo esto Los integrantes De ambos grupos Se siguen frecuentando Y siguen manteniendo Esa amistad Fuera De ser parte De YG Entertainment Entonces VIP apeló A que Pues DeZoom Mantiene una amistad Con Mincy Con las demás integrantes Por otro lado El fandom De Twenty One Black Jacks Salió A dar réplica A todo esto Mencionando Pues que Mincy Ha hablado Justamente Acerca De Como se sentía Cuando formaba Parte de Twenty One Que parecía Que ella pasaba Desapercibida Que no se sentía Con esa confianza De ser notada Dentro del grupo Además de eso También mencionaron Lo que muchas veces Dijo Yang Hyun Sook Que las integrantes De Twenty One Eran feas Y que para él No eran atractivas Entonces Mencionando todo eso Habló acerca De el estado De la salud mental De Mincy Este tipo de comentarios Que hizo DeZoom No se deberían De tomar a la ligera Ni tendrían que hacerse Ni siquiera Desde la postura De la comedia Ni de las bromas Porque pues Se sabe que Mincy Ha atravesado Por un periodo Bastante complicado Te cuento Que otro tema Por el cual Las dos de uno Fueron tendencia Esta semana Es porque Mis comadres Están de quinceañera Este 2024 Las Twenty One Están cumpliendo 15 años Desde su debut Entonces Recordemos Que el grupo Oficialmente No se ha disuelto Y a ciencia cierta Pues no sabemos Que pasa con la marca De Twenty One No sabemos Si todavía Le pertenece A la Waiji Está como De que a Michas O mis comadres La pueden utilizar No sabemos Pero Ahí te va La Dara Salió en una entrevista Y dijo Que este 2024 Si o si Es el año De las Twenty One Porque están cumpliendo Quince años Y ellas Tienen toda la intención De celebrarlo En grande Van a contratar misa Van a traer al párroco Del Vaticano Van a cerrar la calle Van a hacer mole Van a dar gelatina Con pastel Y van a adornar Con doscientos metros De adorno de popote Para celebrar El quince año De las Twenty One La Dara dijo en la entrevista Que está muy contenta Porque este año Que se celebran Los quince años De Twenty One Tiene que pasar El reunirse O sea Ni siquiera es como Que lo van a platicar Ni siquiera es como Van a ver Si se pueden O sea De que se tienen que reunirse Se tienen que reunir Lo cual Pues evidentemente Ha emocionado A varias de nosotras Porque podría ser El primer regreso De las Twenty One Desde aquel fatídico Dos mil dieciséis Cuando los lanzaron Una canción llamada Goodbye Que para ese entonces La mince ya no estaba En el grupo Y posiblemente Podamos nuevamente Escuchar a mis comadres Pero esta vez Desde fueras De las garras De aquella vieja horrorosa Al menos en el tema De producción musical Yo siento que si hay Un regreso de las Twenty One Ya vamos a ver Ahora si Combinada La fusión musical De cada una De las integrantes Desde su carrera En solitario Y me encantaría Que la que tome Las riendas De este regreso Como productora Sea cielito lindo Eso si También no voy a negar Que me gustaría Que se siga manteniendo La esencia De las Twenty One O sea El sonido característico De Twenty One El estilo musical De Twenty One Sin alterar mucho Sin llevarlo A un terreno Totalmente extraño En el que No estemos acostumbrados Y lejos de ser Un acierto Nos vaya a causar Como Sabes Hay mucho que hacer Si es que mis comadres Piensan regresar Cada una de ellas Lo hace muy bien En donde está En solitario Pero ahora falta Es mucho tiempo De no trabajar Juntas en la música Entonces habría que Poner todo sobre la mesa De lo que quieran hacer Y miren Yo Yo no soy Nada Yo soy productora musical No Pero como fanática Yo les diría Porque me da miedo Porque lo he visto Lo he visto Que ha pasado Con varias Que se fueron De la K-Pop De la segunda generación Y ahorita que están regresando Pues si Hay como un descompense Por ahí Como que No termina de cuajar Entonces yo Lo que me he dado cuenta Es que Los Los idols Los grupos de K-Pop Que promocionaron La segunda generación Y se perdieron En esta tercera generación No los escuchamos promocionar Ahora que están regresando Como que quieren abarcar Todo En un mismo sentido En una misma canción Quieren abarcar Las tres generaciones La segunda La tercera Y la cuarta Quieren seguir sonando A lo que sonaban En la segunda Con influencias De la tercera Pero que sea vigente En la cuarta generación Incluso Pues miras a seguir En la quinta Y entonces Es una mezcla De sonidos Que luego a veces No terminas de entender Yo consejo que daría A estos nuevos regresos De grupos De la segunda generación Ustedes ya tienen Un nicho No las vamos a dejar caer No son un grupo Que está recién debutando Que está buscando fans No Ustedes ya los tienen Y vamos a regresar A ustedes Entonces váyanse Por lo más sencillo Por lo más sencillito Menos es más Por lo más básico De su estilo musical O sea Lo que ustedes saben hacer Lo que ustedes Nos tienen acostumbrados Porque a quienes Van a deleitar Son a sus fans Que ya estamos con ustedes Ya después Si sacan otro álbum Si sacan otra canción Entonces ya Dedíquense a conquistar Nuevos mercados Pero ahorita Lo principal Es que sigan Manteniendo el apoyo De sus fanáticos Anteriores De las que venimos De la old school Para que así Miren las elevemos Y les levantemos el evento Porque luego si no Termina siendo Una cosa muy Muy rara Que gusta A veces por obligación Y no queremos eso Al menos yo con la Story One No quiero eso Que una canción Me guste por obligación Yo si quiero Que yo diga ¡Ea de puta! Según yo este video Nada más tenía que durar 10 minutos Y creo que ya voy Como 20 minutos grabando Pero bueno Vamos a pasar A lo de los Hanteo Music Awards Ay comadre Pues resulta que El fin de semana Se llevaron a cabo Los Hanteo Music Awards Número 31 Una de las premiaciones Más importantes Y de los eventos musicales Más esperados De la temporada Dentro de las Coreas Pues ya sabes Hasta la señora De los tamales Estuvo en ese Magno evento Allá en las tierras Asiáticas Pero resulta que Todo se salió de control En un chico rato En un pestañeo Comadre Que no hasta Mi comadre Karina De la CESPA Estaba bien espantada Así abrió los ojotes Mi comadre Porque cuando los idols Se dieron cuenta De lo que estaba pasando Allá en la planta baja Ay hechos la mocha Le empezaron a decir Al staff Eso me encantó Eso me encantó Y para la opinión pública Eso es muy importante Desde el punto de vista Como fanáticos También es bien importante Porque entonces Nos damos cuenta Que ya los idols Están haciendo caso De los temas de conversación A nivel mundial Porque estamos viendo Que los idols Están aprendiendo Que ya no únicamente Son las marionetas De una agencia Sino que también Pueden actuar Por ellos mismos Y no están Encerrados En un cuadro En un diálogo En un guión Que tienen que seguir Y que no se pueden salir De ese guión Porque si se salen Las agencias Los regañan O los limitan Y entonces Ver que Karina Ver que los integrantes De 80's Los integrantes De Zero Base One Actuaron Y tomaron Conciencia De lo que estaba pasando Con los fanáticos Y le pidieron Al staff Que revisaran Lo que estaba pasando Habla acerca De que el K-Pop También está evolucionando A la par Que evolucionan Los temas a nivel mundial Lo vimos con lo que pasó En varios conciertos En varios festivales De música allá en Corea Y lo más reciente Que es lo que pasó En Itaewon En la fiesta de Halloween De hace un par De tiempo atrás Donde una estampida Se generó dentro De la multitud de gente Y mucha gente Quedó desmayada Inconsciente Deshidratada Y entonces Pues todo esto Ha ayudado A que los idols Y a que el mundo Del entretenimiento Empiece a aprender Pero parece ser Que los que no aprenden Pues son los organizadores De estos eventos La logística La gente que está Allá en los mandos Y la gente que tiene El poder De hacer una ordenanza De eso Parece que es la gente Que no entiende Parece que es la gente Que más hambriada Hasta de dinero Pero resulta Que se llevan a cabo Los Hantio Music Awards Mucho premio Mucha presentación Pero entonces Como en todos lados En todos los conciertos Y eventos Había una zona de pie Donde los fanáticos Estaban de pie Que es la zona Que está próxima Al escenario Pues resulta que la gente Se empezó a aglutinar Que la gente Se empezó a juntar En un solo punto Que era hacia uno De los costados Donde estaba El escenario principal Y entonces Se empezó a generar Una estampida A tal grado Que los idols Se dieron cuenta Y empezaron A avisarle al staff Al equipo de seguridad Que se fijaran Y que ordenaran Porque había gente Lo único Pero la principal Pero la principal Era justamente El tema De la distribución De estas dos Grandes secciones De pie Porque nada más Se dividieron En sección A y sección B De pie Cuando según La opinión De los expertos De este tipo De eventos Se debió haber Hecho una subdivisión En cada una De estas dos Grandes áreas Para así controlar Mejor el flujo De gente Y que si se llegaba A hacer una estampida Se pudiera controlar La estampida Porque estaba Dividido por subdivisiones Estas dos zonas Lo cual no pasó En los Hanteo Music Awards Salió Un usuario De X Que antes era Twitter A decir Que alguien Se surró Que una de las personas Del público Se Poposeó ahí Que hizo su ser Ay no Que bárbara Pues aparentemente Si sucedió Comadre Y no fue una sola persona Sino que hubo Más gente Que mencionó Que el olor Era insolverso Portable O sea Que olía Incluso Muchos internautas Dijeron que Los idols Que estaban cerca De esa zona Se dieron cuenta Porque les llegaba El olor Porque disimuladamente Los idols Como que se tapaban La nariz Además de eso También mencionaron Que antes de que Sucediera esto De la popó Otra persona Ya se había hecho De la chisa ahí Y que cuando le dijeron Al equipo de seguridad Al staff de seguridad Acerca de que Alguien se había El staff de seguridad No hizo caso Y al contrario Se burló De la situación Como que diciendo Ay pues a ver Si así aprenden A yo no estarse empujando Para que ya no se Anden empujando En vez de actuar Y salió Otro usuario De las redes sociales A decir Que cuando él le dijo A una persona De seguridad Que ahí había un Lo estaba viendo El de seguridad Dijo que no Que no podía recogerlo Y que además Eso era una linterna Que no era una sis Si ya había caos Pues el olor Y que Miedo que te fueran A Tu outfit carísimo De París Pues todo esto Empezó a generar Más caos Otros usuarios Que salieron Hasta el final Hablaron De que En la planta baja Encontraron Restos de De mierda Y luego También empezaron A hablar Acerca de que había Pues las bolsitas Aquellas que la gente Se pone para Hacer la fechoría Que había tirados Ahí los empaques Y el Así Entonces Ha generado Todo esto Muchas críticas A los janteo Ha generado Muchas Situaciones De De la cultura De los conciertos Dentro de Corea del Sur Supuestamente Porque esto Yo no lo comprobé Supuestamente Varios de ustedes Me comentaron En un TikTok Y en un reel Que hice Que La persona Supuesta La supuesta persona Que se habría Poposeado Ya salió A disculparse Y a decir Que las personas Que hayan Este Pues Sufrido por esto En plan de que Les tocó Por ahí Un pedazo de cerote Que ella se va a hacer cargo De la lavandería Esto la verdad es que Yo no sé si sea cierto Yo 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 Si en un caso Ah porque mira Hay varias versiones Hay gente que dice Que Posiblemente A esta persona Le ganó O sea que se Poposeó ahí Porque le ganó Porque la cantidad De gente Era tanta Que impedía El paso de gente Entonces no podía salir De la estampida Y entonces a lo mejor A esta persona A la mera hora Le agarro El corre que te alcanzó Y no pudo salir Y pues no quedó De otra De que Ahora si que como Los guajolotes Y los pollos Caminando Y así Y hay otra parte Del público Que mencionan Que esta persona Lo hizo Al propósito Para abrirse El paso Dentro de la estampida Si a mi Me hubiera ganado Ahí Que digo Dios quiera Y nunca me pase Pero hermana Cuando andas malita De la panza Cuando traes churria Por más que cruces Las piernas A veces no se puede Y entonces andas Así con un retorcijón Pero bueno Yo Si hubiera sido A mi La que accidentalmente Me hubiera ganado Salgo y digo Ay oigan Pues si te manché Yo te hago La boca Cállate La boca Cállate Vergüenzame De ir a mi Salir a decir eso No hombre Va a decir La que tiene El chiquis triquis Flojo Mientras tanto Los hanteos Siguen siendo funados Por la mala organización De entrada Lo de la poposeada Es punto y aparto Y ya para terminar No me voy a alargar En el tema De las baby monster Pero Mis comadres De baby monster Esta semana Revelaron Una campaña Publicitaria Con pepsi Se desplegó Toda una campaña Publicitaria A través de redes sociales Donde Mis comadres De baby monster Son las nuevas Embajadoras De pepsi En tailandia Muchos por ahí Se preguntaban Si las Ive Las Ivi Ya no eran La imagen De pepsi Las Ivi Hasta lo que yo sé Siguen siendo La imagen De pepsi Para corea En el caso De las baby monster Esta campaña Publicitaria Estar dirigida Especialmente Para tailandia El chiste Es que Ha habido Varia Controversia Por todo esto La principal De ellas Es que Las redes sociales Donde se subió El video Del comercial De las baby monster Rápidamente Empezó a recibir Críticas Y comentarios Porque resulta Que pepsi Es una de estas Multinacionales Que supuestamente Están Apoyando A las fuerzas Israelíes Para Todo el tema De lo que está pasando En medio oriente Con palestina Y recordemos Que todo eso Ha sido un tema Bastante complejo Y que es un tema Que pues no vamos a No No es el canal Para venir a hablar De todo esto Pero Pues ya ves Que alrededor De todo este Conflicto De Israel Y palestina A nivel internacional La opinión Pública Ha Solicitado El boicot A varias Multinacionales Para Dejar de consumir Sus productos Porque supuestamente Apoyan A Israel De ahí Que PepsiCo Que es La multinacional A la que pertenece Pepsi Este siendo Justamente Llamada Al boicot Para que No se consuman Sus productos Entonces A raíz de todo esto Mucha gente Empezó a dejar Comentarios De este tipo A Mis comadres De Baby Monster En sus redes sociales Cuestionando El por qué YG Entertainment Se unió A Pepsi Y por qué Está apoyando A Pepsi Y por qué Está poniendo A las Baby Monster En una posición Como esta Sabiendo que Van a ser Ellas las que Van a recibir El hate Cuando pues Es una decisión Corporativa Por parte De YG Entertainment Lo cual Tiene mucho sentido Y que bueno Que hay mucha gente Que si está Entendiendo Que las Baby Monster O sea Las integrantes Del grupo No pueden decidir Sobre este tipo De situaciones Son decisiones Que toma La agencia Como corporativo Como agencia Pues para Generar más Ingresos Ha habido Incluso Grupos De personas A nivel Internacional Que han Llamado A boicotear A YG Entertainment A no apoyar A Baby Monster Justamente Por estar Apoyando A Pepsi Por ser Parte De una campaña De una campaña Pero Ha habido Alrededor Alguna Otra serie De controversias Principalmente El tema De que Es un grupo Demasiado novato Muy nuevo Para ya tener Una Para tener Una campaña Tan grande Con una marca Como Pepsi Que Que a muchos Otros grupos De otras agencias Más pequeñas Les cuesta Muchísimo Más trabajo Y muchos años Más Poder Siquiera Conseguir El patrocinio De alguna Marca Internacional O de Marcas Locales Dentro de Corea Y que Cuestionaron No a las Baby Monster Sino a YG El utilizar Sus influencias Para poder Conseguir Este comercial E incluso Ha habido Gente del Mundo Del entretenimiento Que han Cuestionado Si YG Entertainment Pagó Para conseguir Este contrato Y para que Las Baby Monster Sean La imagen De Pepsi Allá en Tailandia Por otro lado Pues también El público Coreano No se quedó Callado Y justamente A raíz Como de Todo esto De que Provienen De una Agencia Bastante Grande Lo que Les facilita El poder Conseguir Este tipo De patrocinios Muchos Han mencionado El por qué Lo están Haciendo Para Tailandia Y entonces Aquí viene Otra de las Cosas que No les había Yo mencionado Pero Allá en Corea La gente No está Muy contenta Ni con La forma En la que Se está Llevando La carrera De las Baby Monster Con este Segundo Lanzamiento Si de por sí Fue bastante Criticado El debut De las Baby Monster Por varios Temas Ahorita Se está Cuestionando A Jan Hyunso Quien es El que Tiene Metido Las manos Dentro De Baby Monster Como que Es el Productor Principal Cuestionando La forma En la que Está llevando Todo esto Principalmente Porque Hay Más Integrantes Extranjeras Que Coreanas Y entonces El público Coreano Ha opinado Que pues Es un grupo Tailandes Y japonés Y no Coreano Entonces Como que En esa parte Han mencionado Porque como te digo Que la La campaña De Pepsi Fue para Tailandia Como que Mencionaron Ay pues Ni nos Interesa Porque pues Es para Tailandia Porque No es Un grupo Coreano Es un grupo Tailandes Y japonés Yo la verdad Es que ahí Si no entiendo O sea Al principio En el K-Pop Se quejaban De que Hay más Diversificación Y que siempre Lo mismo Y ahora Que ya vemos Cosas diferentes Ay no Hay a ellas Yo aquí estoy Contenta con Las baby Muestra Me encanta Oigan Y hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme En todas mis redes Sociales Recuerden que Yo soy Shiro Esto fue Chisma coreana Y nos vemos Hasta la próxima Vídea Bye bye